Estas son unas jornadas institucionales en las cuales son muy importantes para toda la comunidad en general porque son lo que refleja de verdad la necesidad de la comunidad y aquí se les puede solucionar todos los problemas que en el momento tiene cada una de las familias residentes en el sector. Me parece excelente ya que los niños pueden aprender sobre el medio ambiente, sobre la naturaleza sobre todo, mira que los niños están encantados y es un buen momento en medio de esta pandemia que los niños tengan un momento recreacional así ya que nos encontramos en confinamiento todavía aún en casa, entonces esto es una manera como de que ellos se desestresen, me parece muy excelente la labor. ¡Gracias!